hola qué tal estáis mi pelotón de ciclistas furiosos espero que estéis bien hoy os voy a enseñar una senda que es un poquito inclinada sobre todo en un par de sitios este es el primer tramo no está muy inclinado pero mirad tenéis unas raíces de entrada hay mucha piedra suelta de la lluvia y hay dos vertientes o bien por la derecha que hay raíces o bien por la izquierda que no hay raíces primero lo voy a hacer por la izquierda y luego por la derecha así veis las dos vertientes la de las raíces y la digamos más fácil a ver cómo está la bajada después de la lluvia que a lo mejor se ha estropeado o algo estenas y curvitas de este tipo de aquí lo malo que hay algunos tramos como ese que está cerrado o tramos como este de mucha piedra suelta donde la bici no se aguanta muy bien primer paso así feo digamos mirad venimos por aquí venimos por la senda y aquí se baja justo por aquí en medio como veis es una torre entera de piedras hay un pequeño agujero más que escalones un agujero y giro a la izquierda aquí es importante mantener la velocidad porque hay mucha canica y si voy demasiado rápido os lo digo porque ya ha pasado cuando llegáis allí haces un recto no puedes girar porque vais demasiado rápido entonces es como voy a controlar la velocidad hasta encima de esta piedra ahí la voy a dejar correr un poco y voy a girar hacia la izquierda seguimos bajando y vamos a buscar el siguiente paso inclinado que ese sí que está inclinado bastante arenoso y se patina bastante bueno este es uno de ellos que pero ya me ha pillado montado me iba a parar pero mira chicos os quedáis con las ganas de verlo desde fuera ya lo he hecho montado bueno habéis visto que estaba inclinado ¿no? solo por el ruido de mi rueda trasera intentando pararme lo habéis notado pues nada a mis ganas locas de enseñaros el paso iba tan engorilado que ya directamente me he tirado y no me he parado es que me daba pereza montar el trípode es que no veáis cuando uno no lleva cámara lo que cuesta estar parándose y estar moviendo los trípodes pues nada senda bajada voy a aprovechar una parada para enseñaros las zapatillas que me he comprado que os dije en el vídeo anterior que os lo iba a enseñar mirar son las norway spider plus 3 son unas zapatillas de old mountain porque es lo que buscaba buscaba las zapatillas de old mountain porque me voy a tirar más al estilo old mountain y porque me las he comprado pues sobre todo por la suela que tienen que tienen una suela mechilin que es la leche además aquí atrás lleva un poco de amortiguación y aquí en medio lleva una pieza de plástico para que no se nos torsione el pie y aquí yo al final termino caminando porque siempre gasto un par de días al mes para explorar y terminó empujando la bici caminando para aquí para allá y las zapatillas anteriores que tenía no paraba de patinar me vamos que me caía más caminando que en la bici luego me gusta mucho porque lleva un cierre tipo boa fijaros va cerrando la zapatilla y lo bueno es que este cierre está disponible en cualquier página online y vale sólo 8 euros o sea que si lo rompo por ocho pavos tengo otro es más puedo tener incluso uno de repuesto por si acaso algún día se me rompe y luego lleva un velcro que me ayuda a sujetar un poquito más el pie luego dentro lleva suela eva sabes para que absorba las vibraciones y sea mucha más cómoda y bueno incluso hasta la podía usar como zapatilla de senderismo porque se anda muy cómodo con ellas que era lo que buscaba poder andar bien con ellas pero sin olvidarme de la protección de la puntera que es dura con TPU y la protección del talón que también es duro pues alguna piedra salta o cualquier golpe el único pero que le pongo es que son algo calurosas para esta zona deciros también que son anchas vale con lo cual no aprietan nada el pie que es un fallo que tienen cantidad de zapatillas de ciclismo que te las ponen y te aprieta el pie un montón estas van genial o sea pillas tu talla y te quedan bastante bien bueno sigo porque ahora la senda que me queda es una senda muy rápida y con flow y así nos quitamos la espinita de haber bajado reteniendo tanto la bici en la senda bueno ya estamos aquí en la senda esta senda es bastante rápida está divertida lo único malo es que le falta una podada y es peligrosa solamente por una cosa porque tiene piedras escondidas detrás de los matorrales que no se ve y como vas muy rápido mira ves aquí hay una te la pegas y te la puedes comer que no veas pero es muy divertida aquí es un poco llana y a partir creo que de esta curva empieza a bajar si no me equivoco es una pena que no sea más larga la verdad todo con las ramas bueno que sepáis que son pinchos y me estoy dejando todas las manos en los pinchos cada golpecito un pincho pan 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 pincho 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 ah ah mis manos ah acupuntura montanba y acupuntura para imaginaros esta senda podada lo rápido que se podría bajar por aquí si estuviese podado aquí se han acumulado unas cuantas piedras de la lluvia ya estamos abajo listo bueno hoy ha salido un vídeo corto pero intenso ruta hecha al final han caído de 31 kilómetros y 1100 de desnivel no está mal es una ruta que suelo hacer yo sobre todo por las tardes pero hoy os quería enseñar esa senda pues nada amigos como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle play y nos vemos en las sendas